Continúan llegando hasta este medio de comunicación padres y jóvenes quienes accedieron a créditos educativos en el anterior IESE. Se han organizado en un colectivo donde aseguran hay casi 50 personas en las mismas condiciones. Los convenios que nos obligan a firmar nuevamente en el IFTH son imposibles de cumplir, son inhumanos, son cuotas que lamentablemente no se pueden pagar. El caso de Carlos es el más similar de todos. Su hijo realizó un crédito de 22 mil dólares al desaparecido Instituto Ecuatoriano de Créditos Educativos IESE para estudiar dirección de cine y producción. Hace dos años se graduó, nunca han dejado de pagar, pero la deuda está en 24 mil dólares y están en cartera vencida. Mi hijo no fue notificado correctamente y él estuvo haciendo los pagos a través del Banco del Pacífico y sin embargo llegamos a averiguar qué es lo que pasaba con el crédito de él y nos enterábamos que ya estaba en proceso coactivo, sin marcha atrás. Sebastián también hizo un crédito de 26 mil dólares, hoy debe 48 mil, pese a que lleva siete años pagando. Yo he pagado siete años puntual, solo estos últimos tres meses me quedé en coactivo y pagué igual como me pidieron, pero como no pagué la cuota del mes adelantado, tenía que quedar cobrando mi interés de adelantados inclusive. ¿Cuánto prestó usted exactamente? 26 mil 400. Ya, y estas tres cuotas, ¿cuánto? 1.136. ¿Y por qué le suben a 8 mil dólares? Nadie sabe. El hijo de doña Vilma también hizo el crédito, pero el joven murió. Ahora ella quería que le hagan valer el seguro de desgravamen. Dijeron que lamentan tener que decirme que no tengo derecho al seguro de desgravamen, porque primero se inventaron que estaba atrasada de las cuotas de pago, porque yo ya empecé a pagar mi coactiva. Sin embargo, demostré que eso era falso. Ellos comprobaron que yo estaba adelantada en los pagos, entonces ahora se inventaron de que yo no había cubierto con un rubro que señala seguro de desgravamen. Todos denuncian que los cambios en las condiciones de los créditos y ese han cambiado arbitrariamente. Creen que desde que la cartera vencida de la institución pasó al Banco del Pacífico empezaron los problemas que quieren pagar, pero en algunos casos los jóvenes no tienen trabajo y que tampoco hay facilidades o prórrogas. Ojalá llegue a oídos del presidente para que a través de un decreto él nos pueda ayudar a salir de esta situación, buscar un refinanciamiento, una reliquidación de las deudas y reveer los procesos coactivos, porque obviamente no estamos de acuerdo con el proceso, más que todo por lo inhumano. No es la primera vez que recogemos testimonios de jóvenes deudores de 10 que están en coactivas, sin trabajo y sin facilidades para pagar. Ya en dos ocasiones les presentamos el caso de Alex, que incluso el Instituto de Fomento al Talento Humano y FTH respondió anunciando una posible ayuda, pero el joven aún está a la espera. Helen Quiñones, 24 horas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!